Varias camaradas nos han pedido que hablemos sobre la guerra civil española, para comprender mejor lo que pasa en la actualidad en España. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de los hechos y debates históricos de esa tremenda gesta. En 1931, los efectos de la depresión económica mundial desataron una rebelión obrera y campesina en España. El rey Alfonso XIII llamó a elecciones para abril de ese año y el aplasteante triunfo de los partidos republicanos y socialistas, desembocó en la abdicación del rey y la proclamación de la Segunda República Española. La anterior, la primera, había durado solo dos años. Caído el rey, el gobierno republicano encabezado por Manuel Azaña y formado por partidos republicanos de clase media y el ala derecha del PSOE, fue víctima de sus propias contradicciones. Los campesinos y obreros que los habían votado exigían distribución de tierras, aumentos salariales, seguro de desempleo. Pero tomar esas medidas implicaba enfrentarse a la burguesía y traspasar los límites del sistema capitalista que el gobierno sostenía. En las luchas que vinieron, los obreros y campesinos tuvieron de su lado a la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT anarcosindicalista, y a la izquierda del PSOE, que dirigía la Unión General de Trabajadores, la UGT. Pero el gobierno se ubicó del lado de la burguesía y los terratenientes y usó las fuerzas armadas para reprimir las luchas. Trotsky, desde el exilio, vio una gran oportunidad en la división del PSOE, particularmente en su masiva y radicalizada juventud. El Partido Comunista Español aún era pequeño y estaba automarginado con la política sectaria de crear sindicatos propios e igualar a la socialdemocracia y el fascismo. Lamentablemente, Trotsky no logró convencer a los dirigentes de la oposición de izquierda en España, particularmente a Andrés Nin, de una orientación hacia la juventud del PSOE. En lugar de esto, terminaron fundando un partido centrista, el POM, junto a una ruptura de la CNT. Tiempo después, la juventud del PSOE terminó rompiendo y entrando al Partido Comunista. Se había perdido una gran oportunidad. Con el PSOE desprestigiado y los anarquistas absteniéndose, la derecha ganó las elecciones de 1933, iniciando el llamado Bienio Negro. En enero, Hitler había sido nombrado canciller de Alemania. En marzo, el fascista austríaco Tolfus había logrado que el presidente de Austria le cediera poderes dictatoriales. Envalentonada por estos avances del fascismo, el año siguiente, los fascistas de la Confederación Española de Derechas Autónomas provocaron la caída del presidente, demandando una mayor participación en el gobierno. La Alianza Obrera, que habían conformado las juventudes del PSOE con otras fuerzas de izquierda y la UGT, convocaron una huelga general revolucionaria. Pero la CNT, que era mayoritaria en la clase obrera, no se plegó a la medida, salvo en Asturias, el único lugar donde la insurrección obrera se materializó, ocupando las fábricas y minas, distribuyendo las tierras a los campesinos y tomando el poder político en las ciudades. Aislada, la comuna asturiana resistió los embates del ejército durante 15 días, pero finalmente cayó. Unos 3.000 obreros fueron masacrados en la represión y miles más encarcelados. Pero el levantamiento marcó el comienzo del declive del gobierno de la derecha y un nuevo ascenso en la lucha de clase. Las elecciones de febrero de 1936 le dieron el triunfo al Frente Popular, conformados por partidos republicanos, burgueses, el PSOE y el Partido Comunista. De acuerdo a sus necesidades diplomáticas, Stalin había abandonado la política sectaria del periodo anterior y ordenado a los partidos comunistas formar frentes políticos con los sectores supuestamente democráticos de la burguesía. Defendía la teoría de la revolución por etapas, en la primera de la cual se debía consolidar una república burguesa, dejando la perspectiva socialista para un futuro incierto, lo opuesto a lo que había llevado a la conformación del exurce dirigida por Lenín y Trotsky. El PON también entraría al Frente Popular en Cataluña, donde Andrés Nin fue ministro de Justicia. El programa del Frente era bastante moderado. La amnistía para los presos de 1934 y una limitada reforma agraria eran los puntos centrales. Pero para las masas el triunfo electoral significaba mucho más. Sin esperar ninguna ley de amnistía, asaltaron las cárceles y liberaron a los presos políticos. Los campesinos tampoco esperaron ninguna reforma agraria y empezaron a apoderarse de las tierras e invadir las fincas de los terratenientes. Y los obreros lanzaron una ola de huelgas y tomas de fábricas. La derecha, por su parte, tomó el triunfo del Frente Popular como una declaración de guerra. El 17 y 18 de julio comenzó la sublevación militar encabezada por Francisco Franco y otros generales para descabezar el proceso revolucionario. Los trabajadores y campesinos salieron a la calle a enfrentar el golpe de Estado, exigiéndole armas al gobierno. Allí donde las consiguieron, la sublevación fue derrotada en horas o en días. En los centros industriales y en gran parte de Aragón y Andalucía, donde las organizaciones campesinas estaban más activas y radicalizadas, el golpe fue derrotado. Pero en otras partes importantes del Estado español, la inacción del gobierno le permitió a los sublevados hacerse del poder, a pesar de casi no tener apoyo social. Así se inició la guerra civil española. El gobierno se paralizó y su autoridad se desvaneció rápidamente. Parte de su ala derecha apoyó el golpe. Sectores importantes de la burguesía se fugaron del país con sus capitales. Parte importante del aparato militar y policial se pasó al bando de los insurrectos. En Madrid, el PSOE y el Partido Comunista lograron mantener una semblanza de las instituciones de gobierno. Pero en gran parte del país, el poder quedó en manos de los obreros y campesinos. Y particularmente en Cataluña, estos protagonizaron una verdadera revolución social. Allí, el poder se organizó en torno al comité de milicias antifascistas, creado al día siguiente del triunfo popular sobre los golpistas en Barcelona y dominado por las organizaciones obreras con peso preponderante de la CNT. El comité organizó la administración, la economía, el orden público, la justicia, las comunicaciones, el abastecimiento, la salud y la educación. También organizó las milicias que partieron para el frente a combatir las fuerzas fascistas. Estas, especialmente las que organizaron la CNT y el POM, tenían una estructura democrática en las que los milicianos elegían a sus oficiales. Los obreros llegaron a controlar el 70% de la industria catalana. En el campo, los campesinos crearon 300 colectivizaciones en las tierras tomadas. Se creó un consejo de economía para dar apoyo a la revolución y orientar decididamente sus esfuerzos en la dirección de la colectivización. El gobierno del Frente Popular en el parlamento catalán se limitaba a legalizar las acciones de la revolución. La CNT tuvo la posibilidad de tomar el poder con la clase obrera y el campesinado organizado. Sin embargo, tras un arduo debate, los anarquistas definieron que dejarían el gobierno en manos del Frente Popular, porque ejercer el poder estatal estaría en contradicción con sus principios. Trotsky señalaría esa definición como la bancarrota del anarquismo, afirmando que renunciar a la conquista del poder equivale a dejarlo voluntariamente en manos de la burguesía y de los reformistas. De esta manera sobrevivió el Frente Popular y comenzó a desmontar la revolución. Los partidos republicanos burgueses, lógicamente, aborrecían el poder obrero, pero fue clave el rol del PSOE y del Partido Comunista, que planteaban que había que frenar y revertir las tomas de tierras y de fábricas para cuidar la unidad con la burguesía republicana y obtener el apoyo de las supuestas democracias de Francia y el Reino Unido. Esa ayuda nunca llegaría, mientras los gobiernos de Hitler y Mussolini le proveían a Franco tanques, bombas, armas y dinero. Al mismo tiempo, al estrangular la revolución, destruirían el arma más poderosa que tenía el bando republicano, la inquebrantable convicción de miles de obreros y campesinos de luchar no por un gobierno capitalista u otro, sino por su propia emancipación. El PSOE y el Partido Comunista extorsionaron a las milicias con el manejo exclusivo que tenían del suministro de armas y materiales, provenientes casi exclusivamente de la Unión Soviética. Bajo esa extorsión, los dirigentes de la CNT, que no habían querido tomar el poder con los trabajadores y campesinos, terminaron entrando al gobierno del Frente Popular en Madrid y en Cataluña. Una vez neutralizada la CNT, el Partido Comunista y el PSOE pasaron a la ofensiva. Con el chantaje de las armas lograron disolver las milicias democráticas y reemplazarlas por un ejército regular bajo su mando, efectivamente desarmando a los revolucionarios en el frente. Y en Cataluña desencadenaron una contrarrevolución violenta con los llamados Hechos de Mayo. El 3 de mayo de 1937, unidades policiales dirigidas por el Partido Comunista fueron a desalojar la central telefónica bajo control obrero dirigida por la CNT. Las masas obreras de Barcelona salieron a la calle y levantaron barricadas para defender su revolución. Y el Frente Popular apeló a la CNT, que envió a dos de sus ministros de Madrid a persuadir a sus seguidores a que bajen las armas. La lucha callejera continuó durante una semana, pero sin el apoyo de la dirección de la CNT, los militantes eventualmente se replegaron desmoralizados. En las siguientes semanas se consolidó la reacción estalinista. La CNT fue expulsada del gobierno y el POM ilegalizado. Miles de revolucionarios fueron perseguidos y encarcelados y Andrés Nin fue asesinado. Tras la derrota de la revolución, la guerra se inclinó indefectiblemente a favor del bando fascista. A pesar del heroísmo con el que lucharon las tropas republicanas durante dos años más, el ejército franquista entró a Barcelona sin resistencia. La revolución y guerra civil española fueron una inspiración internacional. Miles de revolucionarios correctamente la vieron como la primera línea de la lucha de clases mundial y se enlistaron en las brigadas internacionales que combatieron en España. Lamentablemente la traición del reformismo y el estalinismo y los errores de los revolucionarios que desaprovecharon las oportunidades que tuvieron resultaron en una devastadora derrota que sería, como alertó Trotsky, la antesala de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura militar de Franco asesinó o desapareció a decenas de miles de personas e impuso niveles de explotación brutales sobre la clase trabajadora en el Estado español durante cuatro largas décadas. Tras la muerte de Franco en 1975 se inició el periodo conocido como la transición. El año anterior se había producido la revolución de los claveles en Portugal que volteó a la dictadura que había gobernado allí desde 1926. Inspirados en la vecina revolución y esperanzados por la muerte del dictador, los trabajadores salieron a la calle en todo el Estado español. Comenzó un fuerte ascenso de la lucha de clases con oleadas de huelgas por aumentos salariales y por reclamos democráticos como la libertad sindical y la libertad de los presos políticos. La lucha de las nacionalidades resurgió también con especial fuerza en Euskadi, con la guerrilla de ETA. Todo el régimen franquista tambaleó, pero el Partido Comunista y el PSOE nuevamente operaron para desarticular la movilización y colaborar con las necesidades del capitalismo. El Partido Comunista y la central sindical Comisiones Obreras, que había fundado durante la dictadura, y el PSOE y la UGT, pactaron el futuro régimen político con el rey Juan Carlos Borbón y las fuerzas políticas franquistas. Esto implicó avalar al monarca como jefe de Estado, la continuidad del ejército genocida, la impunidad de los responsables de los crímenes de la dictadura y el peso político de la Iglesia Católica. El acuerdo se consagró con las elecciones de 1977, con el brutal ajuste económico de los pactos de la Moncloa ese mismo año y con la aprobación de la nueva Constitución el año siguiente. Los principales partidos nacionalistas como Izquierda Republicana de Cataluña y el Partido Nacional Vasco también terminaron entrando en este gran acuerdo, renunciando al derecho de autodeterminación a cambio de una autonomía completamente limitada. Este régimen del 78 de alternancia entre el PSOE y el Partido Popular, el heredero más reciente de la vieja derecha franquista, le ha garantizado a la burguesía española y europea la estabilidad que requiere para exprimir sus ganancias de los trabajadores. Ese régimen hoy muestra su agotamiento. La crisis económica que estalló en Estados Unidos en el 2008 y entró con fuerza en Europa en el 2009, golpeó particularmente sobre las economías más débiles del continente. Fue el gobierno del PSOE de Zapatero en ese entonces el que aplicó las terribles medidas de ajuste que hundieron el nivel de vida en el Estado español, provocando una desocupación del 25% y del 50% en la juventud. Ese ataque al pueblo trabajador hizo estallar el movimiento de los indignados y su posterior expresión política en Podemos. El desplome del PSOE fue seguido por los escándalos de corrupción del PP y el surgimiento de ciudadanos como intento de lavada de cara de la derecha. Después estalló el pueblo catalán, saliendo masivamente a las calles y declarando su independencia con el referéndum del 1 de octubre del 2017. Pero la inconsecuencia de la dirección catalana permitió que se impusiera la represión del régimen. Podemos, que había surgido como expresión de rechazo al régimen del 78, mostró la hilacha al no apoyar la rebelión catalana y selló su bancarrota a comienzos de este año, cuando formó gobierno con el PSOE, finalmente asimilándose al régimen y a la casta que decide enfrentar. Por todo esto, la tarea central hoy en el Estado español es la construcción de un partido revolucionario y una alternativa política anticapitalista y socialista. A esa tarea están abocados de lleno nuestros compañeros de socialismo y libertad, la sección española de la Liga Internacional Socialista.